Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me vengo dando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huellas, que no intento Que no quede huellas, porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas, que no quede huellas, que no yo tengo Que no quede huellas, porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas, de lo que dejé yo de ti, y de los besos que te di, para convencerme mejor en que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener, que si te la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser, y ya que el amor me quema en mi piel Que no quede nada, que no quede huellas, que no quede huellas, que no quede huellas Porque estoy seguro que tu, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no quede huellas, que no quede huellas Porque estoy seguro que tu, mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huellas, que no quede huellas ¡Gracias!